El programa de Ana Rosa dice que las novias los amigos de Íñigo Onieva no asistirán al enlace. Íñigo Onieva pretende reducir su lista de invitados y evitar que haya filtraciones a la prensa. Por eso, en el programa de Ana Rosa revelaron la condición que el empresario habría puesto a las parejas de sus amigos en el enlace, solo pueden acudir a este enlace con su mujer o prometida. Además, en el espacio televisivo dijeron que en ningún caso si es novia llegará a la celebración. Recientemente Tamara Falco acusó a Isabel Preissler de haber intentado colar invitados al enlace. En ese contexto, la reportera del programa de Ana Rosa Leticia Requejo sostuvo que la pareja no querían tener personas de más porque estaban preparando una boda reducida con unos 300 invitados. Cabe recordar que el empresario y su novia se darán el sí el próximo 8 de julio. Íñigo Onieva y Tamara Falco además tendrán muy claro que no cederán ante los compromisos de su familia y solo invitarán a sus amigos, seres queridos y a las personas que quieran tener a su lado en ese día tan importante para ambos. La pareja contraerá matrimonio en el Palacio del Rincón después de unos meses complicados. Por otro lado, Semana ha desgranado el reciente potocal de Tamara Falco y su novio. En la velada la marquesa de Griñón habló con los medios de comunicación cómo se encontró su relación e intentó hacer una broma sobre el metaverso. Una palabra que produjo tras la infidelidad de Íñigo Onieva. En el evento de la MBFW el empresario ha apoyado a su pareja en su debut como diseñadora con Pedro del Hierro. Durante el potocal la colaboradora de El Hormillero contó que estaba atravesando por un momento muy bonito con el diseñador de coches. Asimismo, la tertuliana de Antena 3 registró que había una parte que necesitaba ser sanada y que había tenido un cambio de planteamiento para tener un mejor futuro con su próximo marido. Tamara Falco declaró que ha dejado la noche porque ahora salía mucho menos. En el plato del programa de Ana Rosa han debatido el asunto y llegaron a la conclusión de que la hija de Isabel Preissler era quien llevaba las riendas de la relación. Sin embargo, Leticia Requejo interrumpió a sus compañeros de trabajo y dijo que tenía información de que en la pareja todo pasaba también por las manos del diseñador de coches. Joaquín Prat y Leticia Requejo coincidieron en que no había que vender la imagen de que Íñigo se dejaba manipular por su novia. La reportera desveló que personas muy cercanas le informaron que la aristócrata y el novio toman sus decisiones en pareja.